Aunque todavía se sigue en el reconteo de los votos para algunos partidos políticos, ya varios concejales que han sido electos de la contienda electoral se pronuncian dando las gracias por el apoyo y manifestando su deseo por trabajar en la gobernabilidad de la ciudad. Agradecerle a toda la gente que me acompañó, agradecerle al canal TV San Jorge por hacerme ese trabajo periodístico que hicieron para mi campaña, agradecerle a Lucas Castaño, una de las personas que siempre estuvo atenta al trabajo que llevamos y agradecerle a mi familia, a mis hijos, a mi esposa y a todas esas personas que durante 3, 4 meses aproximadamente estuvieron trabajando de mi lado para lograr lo que hoy tenemos, una credencial en el consejo para trabajar por la gente de Ocaña y por las comunidades que nos apoyaron. Darle la gracia primero que todo a Dios que nos permitió llevar este proceso de la mejor manera, agradecerle a todos los ocañeros, a mi familia, a los amigos, a que se sumaron a este proyecto que lo que busca es marcar la diferencia por el municipio de Ocaña, a llevar ideas nuevas, transformadoras, a presentar proyectos de acuerdo en beneficio de la comunidad. Satisfecha, se hicieron las cosas bien y se siguen haciendo bien, se espera en este momento en el que se está terminando el reconteo, ya el conteo final de la votación, pues se garantice no solamente para mí sino para todos los candidatos que se dé de manera certera y transparente por Ocaña, ni siquiera por los candidatos, por Ocaña, porque Ocaña necesita un cambio. Y yo creo y considero que en este momento todos los entes competentes y la comunidad que está al tanto de esos escrutinios, pues deben garantizarnos a nosotros como candidatos y como aspirantes al consejo y en este momento, pues como se dio la noticia de que ya soy concejal electa, pues le den garantías a todo este proceso por la democracia de Ocaña y por la gente que confió en cada uno de nosotros. Un amor con las comunidades que será adelantado por personas que han puesto su empeño y amor para trabajar por Ocaña.